No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento Arrepiéntete, antes que sea demasiado tarde La noche está avanzada, mañana puede ser muy tarde Y esta es tu última llamada Arrepiéntete de todos tus pecados, para que sean perdonados El reino de los cielos, que en todo el mundo está anunciado Pero como el pueblo es de duras de mí El hacha ya está puesta a la raíz De todos los que insisten continuar en el error Sacian los deseos de su propio corazón Parecen disfrutar de los placeres de este mundo Hasta que el diablo pasa la factura Porque son esclavos de un espíritu inmundo Que solo sale en el nombre de Jesús Como dice la escritura, dice el hijo los libera Serán verdaderamente libres Si crees sin dudar, todo es posible Ahora DJE, te muestra una salida No intentes acabar con tu propia vida Dios te está llamando, para arrancarte el sufrimiento Si tan solo das un paso al arrepentimiento Y él te lavará con la sangre de Jesús Para que empieces a caminar en la luz Y solo su presencia puede darle al alma paz Jesús dijo, yo no la doy como el mundo la da Porque la verdad te transforma de adentro hacia afuera Cuando entregas la vida en el altar Te devuelve una nueva Solo toma una actitud de fe y sacrifica Y el que le entienda lo que significa Obedece la escritura sin dudar Y arrepiéntete Abandona la vieja criatura y conviértete Arrepiéntete Antes que sea demasiado tarde La noche está avanzada Mañana puede ser muy tarde Y esta es su última llamada Pide perdón Porque somos todos pecadores Nadie es perfecto Ni siquiera los pastores Solo Dios Está en los cielos Por amor envió su Hijo al madero Para que tengamos vida eterna En Cristo Jesús Derramó su sangre preciosa en la cruz Para que el vencedor Puede ablanquear sus vestiduras Si liberan el alma de las ataduras Dios perdona Si también nosotros perdonamos El Señor escudriña el corazón Y no condena mi pasado Y mi arrepentimiento fue sincero Entonces borra mi pasado Para comenzar de nuevo Él está en primer lugar Como mi único Señor y Salvador Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Que vino a destruir las obras del maligno Pero la mayoría lo rechaza Y desprecia el sacrificio Y su sangre goceada habla mejor que la de Abel Su voz hizo temblar la tierra Y lo hará otra vez Como ha prometido No solo la tierra Sino también el cielo Su palabra escrita en el Evangelio Predicamos para que sea revelado el misterio Nadie escapará a su juicio Y la destrucción de los tibíos Vendrá como un ladrón en la noche Sobre el crílio Estén alerta Porque se acerca el día Y las potencias de los cielos Serán sacudidas Con los sellos Las trompetas Las siete plagas Y las siete copas Con su ira En aquellos días Buscarán la muerte Y no la encontrarán Se morderá la lengua de dolor Y no se arrepentirán Hasta blasfemaron Contra el Dios del cielo Por los dolores y las llagas Y no se arrepintieron De sus obras malas No esperes hasta que sea demasiado tarde Jesús viene hoy para salvarte Así que arrepiéntete Arrepiéntete Antes que sea demasiado tarde La noche está avanzada Mañana puede ser muy tarde Y esta es su última llamada Así es Habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Que no necesitan arrepentimiento TJ Desde Chile Con esta nueva lírica de salvación Para que busquen recibir el perdón A través del arrepentimiento De corazón sincero Que entren en el gozo del Señor Y en el reino de los cielos